Hola amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Estamos ya en nuestra décima temporada y en esta oportunidad hablamos sobre líderes y sobre liderazgo. La verdad es que toda sociedad, no importa cómo la imagines, necesita líderes, porque necesitamos finalmente recorrer un camino y para eso, los que mejor sepan el camino, que nos ayuden a los demás, es lo lógico. Sucede en las sociedades nómadas, sucede en las democracias, sucede en el socialismo, en el capitalismo, sucedía hace 20 siglos, hace 10 siglos, siempre donde hay seres humanos, los grupos humanos necesitamos de personas que vayan delante, personas que sean líderes. Muchas gracias a quienes hacen posible que este mensaje de liderazgo llegue a sus hogares, gracias a quienes con su pericia, con su liderazgo técnico y con sus ideas, hacen posible el magazine en familia. Bueno, la pregunta que vamos a tratar el día de hoy es, ¿todos debemos ser líderes? Y hago esta pregunta porque a veces los papás se preocupan demasiado, a veces se desesperan cuando ven que sus hijos no tienen los primeros puestos. Y hay algunos casos en que esa presión, la presión que hacen los papás, llega a ser excesiva para los niños. Se han dado casos, yo reconozco que son pocos, pero se han dado, se han dado casos de niños que, por ejemplo, entran en depresión y aún han existido casos de niños, por ejemplo, en Taiwán y en otros lugares de Asia, que no han soportado la presión de los papás y finalmente han tomado la trágica decisión de suicidarse. Ya sé que es un caso extremo y no esperamos que una cosa así suceda entre nosotros, pero yo creo que algo debemos aprender de esos ejemplos. Lo primero que hay que saber es que en general los seres humanos no somos buenos para todo. Es una constatación elemental, pero es importante. Es decir, aquella persona que es muy buena, por ejemplo, en idiomas, quizás no es tan buena en matemáticas. Y el que es muy bueno en matemáticas, quizás no es la estrella cuando se trata de atletismo. Y aquel que es campeón en las competencias atléticas, tal vez no es el que los compañeros elegirían como el mejor amigo de todos. Es decir, hay muchas formas de ser líder. Y la primera y la más importante preocupación de los papás ha de ser descubrir en dónde están las fortalezas de sus hijos de manera que estos hijos puedan cultivar aquello en lo que son fuertes sin obsesionarse, sin deprimirse demasiado por aquello en lo que no tienen la capacidad máxima. Es decir, a lo que puede aspirar un papá es a que su hijo sea especialmente bueno en algo y, por supuesto, que no sea muy malo en lo demás. Quizás podemos esperar un desempeño promedio en muchas cosas, un desempeño mejor en algunas, un pequeño grupo, y quizás un desempeño absolutamente fantástico en una o dos cosas. Piensa esto como una especie de montaña. En el pico de esa montaña está la cualidad más grande que tiene tu hijo o tu hija o tu alumno o ese muchacho en la catequesis. Luego, hay otras cosas en las que igualmente tiene características mejores que el promedio. Pero no podemos esperar que aquello que a nosotros nos gustaría, es que a mí me gustaría muchísimo que mi hijo fuera la estrella en el deporte, lo que a ti te gustaría, lo que tú quisieras sobre los negocios, sobre el arte, sobre el deporte, no lo impongas al otro. Más bien, enséñale a apreciar lo que tiene y enséñale a no despreciar lo que no tiene. ¿Aprendido? Que podamos apreciar lo que tenemos y no despreciar lo que no tenemos. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!